En la escuela, te sacabas buenas notas, yo me vivo macheteando y tengo miedo de que me agarren jajaj Amigo, nosotros éramos los reyes del machete Nosotros, minutos antes de tener la prueba, tipo, módulos antes de tener la prueba, perdón Eva Gonza, con el celo, le sacaba fotos al... Tipo, el profe llevaba siempre una sola fotocopia a cuatro Y ahí con todas las preguntas Nada, el profe, durante el recreo, porque eran dos módulos Eva sacaba fotocopias para los 20, 40 que éramos en el salón Creo que en cuarto éramos 40 porque se juntaban los cursos Y, nada, Gonza siempre cuando el profe se ponía ahí con la hoja 4, esperando al kiosco Iba Gonza, no sé cómo, yo te ponía el celo por acá, qué sé yo Y sacaba una foto que tenías todas las preguntas Entonces, durante el recreo, teníamos todas las preguntas Nosotros en nuestras hojas, en la carpeta de tuya En el recreo, hacías la prueba, con la carpeta, obvio, respondiendo Y ya cuando el profe te daba las preguntas, vos te hacías como el que copiabas En otra hoja distinta Y cuando el profe se descuidaba o no te miraba Sacabas la hoja, con la prueba ya hecha Y la otra, la guardabas Entonces terminabas todo Amigo, ya hemos aprobado, pero un montón, así, de materias Si no, la clásica era con el auricular, abajo de la manga, con audios, con las respuestas ¿Los colegios privados sirven más? ¿Cómo que secundaria sigue universidad? ¿En Argentina hay preparatoria? En Argentina es así, David, no sé de dónde sos, chaval Pero en Argentina es jardín, nene, primaria, secundaria Y ya está Con eso ya puedes trabajar en lugares ¿Me entendés? Pero si querés tener una carrera y ser un profesional Tenés que ir a una universidad Y ya está Digamos, para trabajar en la muni Trabajar en lugares Te piden el secundario hecho Nada más Pero ya si querés ser profesional Ser arquitecto Ser un doctor Tenés que ir a la universidad ¿Me entendés? Si el título se lava en el culo Yo creo Aparte que no necesito el título Porque siempre hay salidas laborales Aparte yo seré rapero No, amigo Estás un poco confundido Eh, vos primero tenés que ir a lo seguro No, no podés Yo, mirá, por ejemplo Quería ser youtuber Pero siempre fui por lo seguro Terminé la primaria, la secundaria El título terciario Tipo Después Cuando estaba Con mis títulos respaldando mi vida Me puse a hacer videos Y me fue bien Pero siempre tenés que tener algo seguro ¿Cómo vas a no ir a una escuela decente Para ser rapero? Y mirá, si te va mal Terminás siendo, amigo A ver, no digo que esté mal Pero terminás barriendo calles ¿Me entendés? Toda tu vida Cuando es que podrías estar sentado en una oficina Diseñando Si vas a una buena técnica No sé Tipo, yo lo veo así Está bien que hay gente que no le gusta estudiar Yo me incluyo Yo justamente no fui a una universidad Porque no me gusta estudiar Pero Andá por algo seguro Un terciario Menos años O una técnica, como digo Tipo No sé, amigo Tenemos dos mundos distintos Entre vos y yo Yo por lo menos El consejo que les puedo dar Gente Es que siempre busquen Algo seguro Y si después Les pinta Cantar Subir videos Lo haces ¿Me entendés? Porque siempre tenés que atinar A hacer algo que te guste Por eso yo justamente Fui a esta secundaria Para no ir a la universidad Y después dedicarme Con más tiempo de juventud A lo que me gustaba Porque si no Iba a salir De la universidad Con 30 años Al mundo ¿Me entendés? Ahora tengo 22 Y ya Estoy piola Por si algo no funciona Exactamente De Davidson Siempre tenés que tener La mente En todos ¿Me entienden? Pensá que soy Boludo Voy a un colegio privado Pero amigo Tampoco te hagas el canchero Por ir a un colegio privado Si que es cierto Que quizás los profes O toda la administración Es un poco más Precisa Y concisa Pero Hay escuelas públicas Por ejemplo En las universidades De Córdoba Son públicas Todas Y son una de las mejores De la Argentina Boludo Al igual que muchas Secundarias Si que hay unas Que son al pedo Y son Si que es cierto Que hay algunas secundarias Que son full porquería Públicas ¿No? Que es vino Caja de vinos Tirada Drogaditos Muertos Casi muertos En los patios Si No te voy a negar Pero hay escuelas Que la tienen Bien hecha Pública ¿No? Por ejemplo Que yo fui No sé si será Porque soy un chabón De un pueblo Pero estaba Perfectamente Parecía una privada ¿Me entendés? Tipo yo La comparaba siempre Con la que iba mi hermano En Carlos Paz La Cristo Obrero Éramos Lo mismo Hasta el mismo color De remera Teníamos Fuera de joda Era lo mismo Y mi hermano pagaba Una cuota De no sé cuánto Miles de pesos Hoy en día La sigue pagando Creo que son 10 mil pesos Por medio Una cosa así Y la escuela mía Era lo mismo ¿Me entendés? Pero gratuita Tipo hay escuelas Públicas buenas Todo depende La administración interna ¿Me entendés? Depende si los Los directivos El director La vice directora Tienen ganas de laburar Obvio si cobran Un sueldo del estado Y no No quieren hacer nada Van a tener la escuela A la vuelta Pero si cobran Un sueldo del estado Y quieren ser más o menos Personas decentes Van a tener la escuela Un poco decente ¿Me entendés? Por lo menos En la que iba yo Yo hoy en día No sé cómo estará esa escuela Si me están viendo Gente del pueblo No tengo ni idea Pero hace 3 años atrás 4 años atrás Por lo menos Por lo menos Era decente En esa escuela Es solamente de campo No enseñan mecánica O algo Y acá es construcción De mecánica Era justamente la de mi hermano La que va en Carlos Paz Si no acá hay otra de gastronomía Con terminar El secundario Ya en la mayoría de trabajo Ya me aceptan Tengo de 15 años ¿Sabes cuánto faltan? 2 años Amigo Yo también tenía 15 años Y decía Fua ¿Sabes qué? A los 18 Queda rato Mirá dónde estoy 22 años tengo Amigo En qué momento Pestañé amigo Y tengo 22 años Es increíble amigo Pasa rápido No te haga el canchero Como que Ah nada Falta mucho No sabés Qué voy a hacer de mi vida Capaz que de acá a 2 años Le regalan guillita No Vas a tener que laburar Y va a ser crudo amigo Si tenés un poquito de suerte Puede ser que sea Colos de Ros Pero No No es lo común Tipo Vos querés ser rapero por ejemplo Mirá Paulo Londra O Visa Rap No es rapero Pero bueno Tienen 20 21 22 23 Y tienen la vida hecha La de ellos Y la de sus hijos Hay gente que tiene 40 Y sigue laburando a full Solo para pagar la killer A fin de mes ¿No? A principio de mes Ah Y que no pensés amigo En trabajar En la mayoría de lados Porque No te van a aceptar En ningún lado ¿Sabés a quién aceptan En la mayoría de lados Como vos decís? A gente con títulos universitarios Hace unos años atrás Si Vos tenías la secundaria Y eras un genio Un capo Entonces te aceptaban Pero hoy en día Hay tanta gente Con títulos profesionales Que prefieren A esa gente Que a los que terminan La secundaria Aporto mi granito de arena Para la casita Gracias Samuel Ahora va a ser una casa No va a ser un departamento En México Por ley Si no tienes estudios No puedes aspirar A un puesto alto En cualquier cosa Claro Bueno ¿Ves cómo es México? Loco ¿Qué sirve de algo Estudiar inglés particular? Yo voy estudiando Esos 6 años Y todavía no le encuentro Significado XD Maestro que me decía No, estuve en inglés ¿Qué es el futuro? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuándo? Yo en mi cabeza pensaba Mira si voy a gastar tiempo en eso Si algún día Necesito trabajar Con alguna empresa inglesa Contrataría Eso es lo que yo decía Con 10 años Contrataría a un traductor Que me traduciera ¿Me entendés? Porque no perdería tiempo valioso Crear una empresa Porque yo cuando era chiquito Me creía empresario Estudiando inglés O sea que tengo que estudiar Estudiar en la universidad Para trabajar en un futuro Eh A ver Trabajar vas a trabajar Si tienes ganas de trabajar Yo te estoy diciendo Que tenés que estudiar En una universidad Si no querés Estar cagándote de frío A las 7, 6 de la mañana Al aire libre Barriendo calles ¿Me entendés? Que se te caen los mocos Las manos criogenizadas Boludo ¿Me entendés? ¡Miserrap! ¡Eh! ¡Bisarrap! ¡Hola Bisarrap! ¿Por qué ponen Bisarrap amigo? ¿Está Bisarrap? Acá está Mirá Bisarrap Pero no es el Bisarrap real Boludo Hola Gasti ¿Cómo te va? Es un Bisarrap trucho Lo voy a permanear Ahí está Yo lo que te digo Yo lo que te digo Que si querés Trabajar cómodo Y tener un sueldo Un poquito más alto Que los demás Tenés que tener Un título universitario Si sos empleado Obvio Si sos tu propio jefe Con tu propio título Vas a ganar mucho más Que cualquiera Si te va bien No sé Pero voy peco Mis viejos Me obligan Jaja Ah eso está re mal Boludo Que tu viejo No te obliguen a nada No porque mi mamá Mi mamá quería que sea Ingeniero civil amigo ¿Ustedes piensan que Yo iba a ir Estudiar siete años Sufriendo Viajando Porque está re lejos La universidad de acá Pagando No amigo Yo voy a hacer Mis propios negocios Voy a ver que me sale Si me va bien joya Si no no Pero no quiero estudiar Porque es por obligación Consejo gente Es que la mayoría Debería de ser Estudiantes Ah Porque necesitamos doctores Y gente que Invente cosas Y estudien cosas Obviamente que también Necesitamos al boludo Que te haga reír en internet Como yo Porque no todo es Cálculo y científico ¿No? Siempre necesitas un poco De entretenimiento En tu vida Tipo necesitamos a los doctores Como también necesitamos O sea Los chabones que te hacen Cagar de risa Y olvidarte de tus problemas Y olvidarte de tus problemas Tip dos jeje Casti dos jeje Casti dos jeje Casti pensás estudiar algo En un futuro Si me hace falta Si amigo Pero si no me hace falta Y tengo algo mejor Que hacer con mi tiempo No creo que estudie nada Por ahora estoy Bastante cómodo Con mi vida Y no preciso estudiar Ninguna materia Así que Estoy de diez Antes de estudiar Quizás probaría Con otro emprendimiento Y si me va mal Estudiaría algo Por simplemente capacitarme Para trabajar de algo más Para tener más Porcentaje de conseguir Un trabajo Como que se yo Tranca La vida es una sola Está bien que tengan Que tengan que priorizar Todo ese tema Pero también tienen que priorizar Vivir la vida No es que estoy hablando Algo como Soy re hippie Y boludo Ay la vida No Está bien Podés ser un analista De sistemas Ingeniero Pero viví la vida También boludo Conseguirte una noviecita Salgan a pasear Disfruten la vida Si no quieren hacer La universidad Háganse policía Y fue es lo más rápido Y seguro que hay En mi opinión Eso también puede ser Ser policía Es un buen sueldo Pero bueno También arriesgas tu vida Lindo ¿Verdad?